Ya Carle casi que tiraba el S.M.A.I.T.A. Al otro Eh, no sabía que ibas a parecer hijo de la gran Ven hacia mi, tío, ven hacia mi Ven hacia mi Hasta luego Y ya está Así es como se hace, chicos No jodas ¿Veis? Esta es que nos salvo De ese sí que no me salvo Bueno, me he hecho una doble Tiene mucho daño el ulti Es una burrada No tengo que...